Sí, tuvimos la sesión ordinaria hoy el día de la fecha, a las 10 de la mañana. Ya seguimos en el nuevo horario, donde se han aprobado cuatro puntos, donde resalta un proyecto del DEM, donde van a pasar a ordenar lo que es la zona céntrica de Puerto Iguazú, donde van a transformarse en mano única cuatro calles que están en torno a lo que es la zona de la feria, en torno a lo que es la Avenida Brasil, y van a lograr ordenar un poco la problemática que están teniendo los vecinos en esa zona, debido a la gran afluencia de turistas y también del movimiento comercial que viene teniendo esa zona. Bueno, hacerle llegar con los comentarios de la gente, cómo se viene manejando con esto de la nueva hora, ¿no? ¿Y cómo surgió todo esto? Sí, la nueva hora viene, estamos haciendo una prueba, en principio por lo que es el horario de invierno, más teniendo en cuenta que en las últimas sesiones, cuando eran en el horario de tarde, terminamos la última vez a las 8 y 20, 30 horas, y eso con el invierno perjudicaba. Y también, por una cuestión de trabajo, nosotros siempre estábamos a destiempo, cuando estábamos trabajando en comisión necesitábamos información del DEM, en este caso estaba cerrado. Convocábamos a reunión a entidades que trabajan por la mañana y por la tarde no tienen tiempo porque tenían otras actividades. Y en el horario que podíamos nosotros estar en los barrios, que es por la tarde cuando la gente está en sus casas, y visitar para ver las diferentes problemáticas, teníamos que estar en trabajo de comisión. Así que, bueno, también tenemos más participación de los vecinos, así que, bueno, vamos a ver si esto sigue bien, vamos a seguir en este horario, y bueno, si no amerita, después de que termine el invierno, volvamos al horario anterior. No obstante, lo que venimos viendo también, lo que nos viene sucediendo ahora en este horario, como también en nuestros pares de otros municipios que trabajan a la mañana, es más cómodo, tenemos más participación de los vecinos, y en todas las reuniones de comisiones se hacen mucho más ágiles.